Nicolás, buenos días. Desde la cálida ciudad de Piura estamos acompañados con el ingeniero Ermer Alzamora, con quien vamos a analizar estas millonarias obras que se hicieron o trabajo de prevención, porque con una ligera lluvia, que no es del fenómeno del niño, sino de temporada, se han destruido la gran mayoría de estas. Estamos con el ingeniero Ermer Alzamora, decano del Colegio de Ingenieros de Piura, con quien vamos a ir evaluando lo que ha pasado y se advirtió en algún momento, porque era millonaria la inversión en los trabajos de prevención. Pero, Nicolás, quiero indicarte que lamentablemente ya hay una persona fallecida como consecuencia de las lluvias en la Sierra Piurana. Se trata de una madre de familia que salió del cacerío Guajambre hasta el centro poblado Los Ranchos para dar a luz. Felizmente, el bebé nació, pero el parto se complicó, necesitaba ser evacuada, pero todos los caminos estaban cerrados por los huaicos y lamentablemente falleció esta madre de familia, dejando a seis niños con el recién nacido. Es la consecuencia que se está viviendo en estos momentos en la Sierra Piurana. Una persona ya fallecida y más de 300 damnificados que necesitan ayuda. 50 personas han sido evacuadas, Nicolás, por helicóptero, porque no hay otra forma para poder hacerlo. Hay más de 15 centros poblados aislados esperando la ayuda porque no hay alimentos, no hay agua. Ha colapsado el sistema de agua y más de 10 quebradas que se han activado en la Sierra Piurana, que es una amenaza ahora mismo con los huaicos que podrían caerse y el desborde de estas quebradas que podría inundar. Se requiere urgente que el Ministerio de Vivienda traslade la maquinaria necesaria a este lugar y que el COER se active también o indese con la ayuda porque las familias ayer han dormido en la intemperie, porque no hay ni siquiera albergues que debieron haberse previsto por este tema de la prevención y que estaba dentro del plan estratégico de ayuda a las personas vulnerables. Todo esto no lo hay. Obras también en la Sierra Piurana que se los ha llevado el río. Increíblemente han hecho un badé donde sabía que pasaba el agua y quedó sepultado por la activación de la quebrada. En media quebrada realizaron este badé. El gobierno regional está haciendo también una intervención dentro de una quebrada y limón que también se lo llevó el agua. Millones y millones de soles, más de 5 millones de soles en una quebrada, más de 20 millones de soles en otra, que realmente nos preocupa esta situación. La sierra está en emergencia y se requiere de apoyo por parte del Ministerio de Vivienda y del gobierno central. Con el ingeniero Hermel Alzamora, decano del Colegio de Ingenieros de Piura, que se encuentra con nosotros, vamos a evaluar. Ingeniero, se advirtió de estas obras en toda la región o los trabajos que dijeron, sin embargo, en una ligera lluvia, estas no han funcionado. Ingeniero, ¿qué pasó? Sí, efectivamente, muy buenos días. Un saludo para ti, Percy. Saludo, Nicolás. Sí, efectivamente, en la carretera Canchaque-Huancabamba, la cual hubieron varios desbordes, varios huaicos, avenidas, trayendo como consecuencia la rotura del puente de fierro en la quebrada Limón, se advirtió que esta carretera debería realizar la estabilización de los taludes, porque prácticamente esto, cada vez que venía o una especie de movimiento telúrico o tal vez una lluvia, inmediatamente se venía un huaico. En esta vez, en estas pocas lluvias, lo que ha pasado es que se desbordó la quebrada Carrizal. En el FAI, que igual, con el de la misma forma, hay varios damnificados, varias personas que no pueden trasladarse de un lugar a otro. Esto que acaba de decir Percy respecto al fallecimiento de esta persona, de esta señora embarazada, que prácticamente ha sido producto de no poder transcurrir o desplazarse para poder llegar a Piura a un hospital. La quebrada, por ejemplo, en el lado de Serrán y el lado, por ejemplo, del Badén de Río Seco, también está aislado, no se puede pasar. En Chulucana lo mismo, por ejemplo, el río Yapatera, Salía Batán, es el llamado río Chiquito. Cuando se incrementa su caudal, tampoco se puede pasar y surgen varios aislamientos. Y las actividades que ahí se han desarrollado, se han ejecutado, prácticamente se han perdido. Dinero invertido por gusto. ¿Qué pasó ahí, ingeniero? Porque se advirtió y, sin embargo, no se tomaron las precauciones. Hay, inclusive, puentes que la infraestructura está tirada y no se ha colocado tampoco para poder evitar este riesgo de paso de las quebradas que se han activado actualmente por las lluvias. Sí, efectivamente. Allí en estos lugares se advirtió, el Colegio de Ingenieros llegó y dijo, es importante que existan puentes, por ejemplo, en estos Badénes de Río Seco, Badén de Serrán, que se haga la protección de los taludes de la carretera de Canchaque, se eleve y se proteja el tema de las defensas. Nosotros nos constituimos a la zona, incluso con el congresista Lito Cixia, estuvimos allá con varios medios de prensa, se realizaron reuniones, pero al parecer la lluvia las ha ganado y estas, como siempre, realizan las actividades a última hora que finalmente luego no se pueden supervisar porque sencillamente el agua se las lleva y dicen, bueno, ya no se puede evaluar si es que estuvo bien la obra hecha o estuvo mal. Bien, no solamente en la Sierra Piurana, Nicolás, hay esta situación de cuestionamientos en las obras de millonarios e inversión, sino también en Piura, la mencionada obra del sistema alternativo de recolección y evacuación de aguas de lluvia, Sare, cinco esquinas. La ministra, Jania Pérez de Cuellar, de vivienda, vino, la entregó, hemos cumplido, dijo. Sin embargo, tras esta lluvia ha colapsado, se ha agretado, se ha hecho hueco por todos lados, está responsabilizando al alcalde de Piura que anexó otros Sare más pequeños. Sin embargo, el viceministro, Jorge Bustamante, ha señalado que la culpa la tiene la empresa. En fin, ingeniero, hay toda una situación de no saber quién es el responsable de lo que ha pasado en esta millonaria obra, más de cuatro millones. Bueno, definitivamente, para que pueda funcionar el Sare, es necesario que el agua ingrese por el sistema de captación, que es un sistema de regías, por ahí tenía que ingresar. Sin embargo, ha ingresado por los costados, es decir, no llegó donde debería llegar. Eso significa que se nota que no ha habido un sistema de evaluación, por ejemplo, topográfico, para poder controlar los niveles y poder decir, por ejemplo, el sistema de captación debería estar en la parte más baja a fin de que por ahí ingrese el agua. Han puesto este sistema de captación más alto, de tal manera que el agua no ha podido pasar por ese lado, sino ha pasado por los costados y ha empezado a erosionar. Lo otro, el otro tema que se denota es como que fuera un relleno, no fuera material de préstamo y tampoco ha sido totalmente compactado porque con una ligera lluvia de 25 milímetros se erosiona totalmente así. Incluso ese equipo celeste que se ve ahí en la pantalla está encima de una plataforma de concreto, la misma que ya está en el aire porque se ha ingresado el agua y ha erosionado todo. Parece que no hay compactación, parece que el material que se ha colocado ahí no es el adecuado, no ha habido un correcto análisis de suelo y al no ingresar el agua por el sistema de captación por donde debería ingresar, significa de que no se ha hecho un estudio topográfico correcto. Mire, ingresa por los costados, no ingresa por la parte de arriba, eso significa que eso está en la parte más alta, por tanto topografía le ha faltado ahí. Entonces yo creo que aquí hay un tema de proceso constructivo ahí, definitivamente. Y lo peor todavía es que la contratista ha empezado a rellenar para tapar estos huecos, estas cangrejeras que se han realizado producto de la erosión, pero sin la debida compactación y con la misma tierra, con el mismo material que existe en la zona. Eso va a volver a colapsar nuevamente de acá a una siguiente ciudad, si es que no ha tenido la supervisión adecuada de la empresa, digamos, de la ejecutora, en este caso que es el Ministerio de Vivienda. Y reiteramos, son más de 4 millones de soles. Y también otro problema que se observa en Ignacio Merino y en el Chilcal. Ambas intervenciones tienen 10 millones de soles. Sin embargo, también, ingeniero, ¿qué pasó aquí? No funcionó esa evacuación de las aguas. Bueno, el SARE de Ignacio Merino sí ha sido bastante cuestionado, porque ahí el tema ha sido proceso constructivo. Definitivamente, los tubos, la tubería que se ha puesto ahí, al parecer se ha conectado a través de termofusión, antes de ponerlo, de instalarlo en la parte inferior, y luego se ha quedado la tubería expuesta en la parte superior, y ha tenido que hacer jivas, incluso esa tubería que va al cuarto puente, sin ningún criterio técnico. Bien, los pobladores están pidiendo la renuncia de la ministra Jania Pérez de Cuellar, también del viceministro Jorge Bustamante, y espera encontrar responsable de esta situación, Nicolás. Sí, pero yo creo, ingeniero, qué gusto escucharlo nuevamente, pero a mí lo que me resulta perturbador, Ermer, sinceramente, es hace muchos años que desde el Colegio de Ingenieros, desde las universidades, desde las cámaras de comercio, desde las juntas de usuarios de Río, se están planteando alternativas, soluciones, ha habido planes, hasta le pusieron, la autoridad para la reconstrucción le puso el pomposo nombre de Plan Maestro para Piura, ¿no? Pero está claro que nada de eso funcionó, entonces hay que buscar una manera distinta de hacer las cosas donde ustedes sean los protagonistas, los propios piuranos, con la gente que sabe cuáles son los problemas de Piura, y qué es lo que hay que hacer, no para defendernos de la lluvia, sino para el desarrollo de la región, que tiene que incluir el factor de la afectación de la lluvia. Sí, así es, efectivamente, Nicolás, nosotros nos hemos pronunciado con anticipación, sin embargo, como las decisiones no son vinculantes, lo que diga el Colegio de Ingenieros al parecer no le hacen caso, es que hemos pedido a través de la zona norte y nororiente y la decana nacional el día de mañana estaría emitiendo un pronunciamiento suscrito por todos los decanos departamentales de todo el Perú. Claro, porque acá, yo creo, ingeniero, que estamos dando vueltas alrededor de lo mismo, ya se sabe lo que hay que hacer, en Piura está claro hace años, hace años que se sabe lo que hay que hacer, y todos los años nos encontramos con que no se hizo lo que se había que hacer y lo que se hizo se hizo mal, estuvo lleno de corrupción, o sea, tiene que haber una manera distinta de hacer las cosas con la participación directa y la capacidad de decisión directa de los piuranos sobre cómo se usan los recursos para resolver sus problemas. Yo creo que por ahí hay que empezar a movernos, ingeniero, y va a recibir usted todo nuestro respaldo para cualquier iniciativa que tome en esa dirección. Sí, y muchísimas gracias a la exitosa por esta cobertura, realmente ahora sí, de esta manera sí nos pueden escuchar, y ese pronunciamiento saldrá el día de mañana definitivamente.